... Comenzamos el espacio del tiempo con este bonito pinar que ha fotografiado nuestro espectador Abilio Fernández desde el municipio de Diana de Cega. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es miércoles 30 de septiembre. Terminamos el mes y con él se termina también el buen tiempo. Y es que mañana llega un sistema frontal que va a hacer que desciendan esas temperaturas en picado. Van a llegar las nubes y también, como decimos, el descenso drástico de esas temperaturas máximas. Tenemos por delante todavía hoy una tarde bastante agradable con 26 grados hacia las 4 o las 5 de la tarde. Así que aprovecharemos y la disfrutaremos. Pero vamos a ver ya qué tiempo nos espera para mañana jueves en nuestra provincia. Mañana va a ser una jornada en general, como decimos, con bastante más nubosidad que los días anteriores. Con temperaturas en el norte de la provincia entre los 20 y los 21 de máxima y los 9 aproximadamente de mínima. Esas temperaturas máximas que bajan, que descienden y esas temperaturas mínimas que suben ligeramente valores muy parecidos en el centro de la provincia. Alrededor de los 21 prácticamente por todos los municipios y esos 10, sumamos un grado más, de temperatura mínima. Eso sí, vuelven a descender también en el este de la provincia. Fíjense, 7 grados de mínima en el municipio de Quintanilla de Onésimo. Y fíjense esas temperaturas máximas. 19 en Campas, pero 17 tan solo en el municipio de Peñafiel. Bastante más nubosidad también, algo más compacta que el día de hoy. Por los municipios del sur de la provincia vemos Solmedo, La Seca, Medina del Campo con intervalos de nubes y claros. Temperaturas un poquito más elevadas entre los 20 y los 21 y temperaturas mínimas también entre los 9 y los 10 grados de temperatura mínima. Unas temperaturas mínimas suaves, pero eso sí, descenso drástico en las máximas. Mañana, por tanto, tendremos una jornada con intervalos de nubes medias y altas, un poco más de sol por la mañana, algo más nuboso por la tarde. Esas temperaturas máximas en descenso. Y fíjense, para los próximos días, 15 el viernes, 17 el sábado, 17 el domingo y varios iconos de precipitaciones. Así que este será de nuevo otro fin de semana bastante otoñal, o si lo prefieren, como decimos, de manta, sofá y película también, porque va a hacer bastante frío y un tiempo bastante desapacible. Terminamos ya este tiempo de la 8, recordándoles, por supuesto, el número de WhatsApp al que cada día nos envían esas bonitas imágenes que les recordamos. Tienen premio y es que mañana, 1 de octubre, conoceremos al ganador de este concurso de fotografías del mes de septiembre. Puede ser José Carlos Manuel, con esta imagen que nos ha enviado desde el municipio de Corcos del Valle. Sigan enviando sus fotografías. Nos vamos. Recuerden que volvemos esta tarde hacia las 8 y 20. Adiós. Parque El Salvador. Una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador. Servicio funerario integral. Haciendo sencillo lo más difícil.